Maldita traición que me hace beber esta copa de odio, de sangre y rencor Hoy quiero beberla, pero este dolor me obliga a tomarla Que feo se siente ver a tu mujer en brazos de otro que dice querer Quisiera frentearlo y hacerle pagar por lo que me hizo Acompañe a mi amigo en este dolor, sirva sin trago a mi favor No me dejes solo con esta botella, ella se cueva en mi sebulo Lo más triste es que la amo, yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer, mis razones yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder Lo más triste es que la amo, yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer, mis razones yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder, no, no quiere olvidarla Gracias, los amo, los amo